En la localidad de Sebastián Elcano, en la provincia de Córdoba, y siempre que hablamos de manada, término que conocimos, lamentablemente lo trajimos de Europa, nosotros también lo implementamos acá para explicar esta situación donde siempre es violada una joven, una mujer, pero ahora conocemos que es un joven de 25 años, el denunciante, la persona que fue abusada, violada por siete, entre comillas, amigos. Vemos que no lo son, por supuesto, pero estaban reunidos en una casa de uno de ellos. Había alcohol, había fiesta, y siempre era una reunión en realidad que siempre hacían, una o dos veces a la semana, siempre se juntaban, tomaron alcohol, y en un momento, bueno, comenzó, comenzaron a, a ver, lo mañataron, en un momento lo amordazaron, violaron, lo abusaron. Pero lo grabaron. Pero todo eso lo grabaron, o sea que él sufrió el abuso, y después sufrió, obviamente, que todo se viralizara y que todos conocieran eso, hasta llegó a los medios de comunicación, y es lo que hace que este joven finalmente termine haciendo la denuncia, porque esto es de mediados de febrero, pero ahora hace la denuncia, por eso no hay detenidos por ahora, pero hay una investigación seria y contundente porque obviamente sabe quiénes son los imputados. El denunciante los puede describir, nombre y apellido de cada uno de ellos, pero todavía no hay ningún arrestado. Ese video es prueba. Sí, sí, obviamente es prueba, porque aparte, no solo se ve la parte del abuso, sino lo que sigue después, esto de que lo atan, se ríen de él, lo hacen mirar a cámara, y después, no solo eso, lo llevan a la casa y le dijeron a la familia que se había caído de la bicicleta, por el estado en el cual lo presentaron. ¿Qué edad tiene la víctima? 25. ¿La viralización la hacen los atacantes? Se supone que sí, a ver, no. Ellos comparten el video, pero después, obviamente, llega alguien que también lo comparte, y chau, no lo puede detener nunca. Se viralizó de esa manera. Mira, alguno de ellos solamente se lo dio a otra persona y después se expandió. Sí. La víctima, en un momento, no había contado nada. No había contado absolutamente nada, se lo habían guardado, pero claro, ahora, ante las evidencias, y que tomó estado público, directamente hizo la denuncia, y si no lo hubieran hecho, en realidad, tendrían que haber actuado de oficio, cosa que no pasó, porque hizo la denuncia. Están investigando, están en etapa preliminar, y después, es verdad lo que dice Adrián, No, no, en realidad, en este delito, en este caso, no podría haber sido de oficio. Bien, entonces, ¿qué hizo la víctima en hacer la denuncia directamente? Claro. Estancia privada. Bueno. Bueno.